Pachifoc, Chutambo, Carrera Bueno, todo el mundo a la pista Y a bailar el Caribe Mixto Jajajaja Recura tu pareja que la fiesta comenzó Prepara el meneíto y ponte vacilón Todos a la pista del Caribe Mixto Pachifoc, Chutambo Yo quiero chiqui, 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 chiquita Pachifoc, Chutambo Yo quiero chiqui, chiqui, chiquita Y me saltece que me mueva la elza Y yo pavote y pora bien para aplicar Y me saltece que me mueva la elza Y yo pavote y pora bien para aplicar Asparincas y tejas caídas Asparincas y tejas caídas Asparincas y losa de amar Ve a tu cel, amar, calla, terra Uní y un caboclo por tuyo amor Pachifoc, Chutambo Yo quiero chiqui, 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 chiquita Pachifoc, Chutambo Yo quiero chiqui, chiqui, chiquita Y me saltece que me mueva la elza Y yo pavote y pora bien para aplicar Y me saltece que me mueva la elza Y me pavote y pora bien para aplicar Y yo pavote y pavote y pora bien para aplicar Chigurucha, chan, 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 chan. Hay negritas del Caribe que te escribo y no me escribes si no mandas ni una postal. Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Hay chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta a volar. Me hipnotizas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú Me dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo le acercar Y se pega a la boquita de la botella, en la boca de la botella Baja encima a la boquita de la botella, en la boca de la botella Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella, la boquita de la botella Y va subiendo por la boca de la botella, la boquita de la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Todo el mundo a la pista y a bailar el Caribe Mixto Por eso yo te digo que la historia comenzó La linda colegiala, su celito se movió Pa' dentro y pa' fuera, moviendo la cadera Menea y menea, como la batea 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 Baja, baja más, baja más, arriba de la hoja Hoy te he visto con tus libros caminando Y tus caritas de coletas Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirantes Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azuceras han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Oye mi gente Ponte la mini falda Si que me gusta a mi Ponte la mini falda Ponte la mini falda Así que me gusta a mi Ponte la mini falda A ver si te gusta a mi Ponte la mini falda Ponte la mini falda Ponte la mini falda Sita de la mini falda Ponte la mini falda Música Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, digan camarero y todos empiezan ¿Qué le sirva el whisky? No, no ¿Qué le sirva el fresco? No, no ¿Qué le sirva el fresco? No, no, un velado sorpresa No, no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se la toja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¡Muchachitas! Muchachitas, caminando así tan bonita Te quiero para mí, muchachitas Yo no lo creo que es verdad Será su sueño o realidad Y es que estoy desesperado Porque estoy enamorado Te necesito a mi lado Pretty woman, walking down the street Pretty woman, escúchame Pretty woman, yo te lo pido Me hace llorar si tú no estás conmigo Hey, 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 vamos baby Venga muchachita, ok Muchachita Caribe Mix 2 ¡Ja, ja, ja, ja!